¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. Por si no lo saben, salí en televisión 5 segundos, pero estoy súper emocionada, así es que hoy vamos a hacer los tragos que preparé ese día. Y después obviamente les voy a subir los segmentos del programa en el que salgo. Pero antes, un anuncio de Moni Sobria. ¡Ay, extrañaba decir eso! El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toman o maneje, todo con medida. Nuestra primera bebida fue la favorita de todos y yo bien original le puse la de pepino. Es que yo sabía, o sea, estaba el pepino, pepino. Vamos a necesitar tequila, licor de naranja o triple sec, pepino, limones, jarabe natural, agua mineral, chile en polvo para escarchar. En este caso una de las conductoras no toma alcohol, así es que hice una versión sin alcohol. Y para eso vamos a necesitar el agua tónica. Vamos a empezar con el pepino. Vamos a cortar un poco por aquí. Hacer esto que sigo sin saber para qué. Dicen que para que no esté amargo, pero pues, no sé. Yo hago lo que me digan. Muy bien. La verdad es que no vamos a usar todo el pepino, yo creo que la mitad. Sí, está muy grande. El otro lo pueden usar para un cevichito después. Ah, vamos a inaugurar Moni en la cocina, así es que después de los tragos vamos a hacer unas tostadas de atún que vayan con los tragos. Sí, me parece, perfecto. Se queda. Bueno, vamos a pelar el pepino, pero vamos a utilizar una parte para decorar, así es que primero, la primera va a la basura. La segunda depende, si les gusta. A mí en este caso quedó medio gordo aquí, muy delgadita, no me gusta. También a la basura. Y la tercera es la vencida. Perfecto. Esta la vamos a usar para decorar. Perdón, ya tenía mucho que no grababa, así es que ando nerviosa. Pero no tanto como ese día, o sea, me debieron de haber visto yo, temblaba. Vamos a pelar el resto. Ahora ando muy habladora porque he estado haciendo videos en vivo y pues tengo que hablar más, entonces ando habladora. Y ustedes, ay, yo qué culpa tengo. ¿Qué iba a ser? Ah, sí, el pepino. Entonces una vez que lo pelamos, yo lo corto así para que se queden los granitos. Pero pueden usar la técnica que les convenga. Hay unos que se los quitan con la cuchara. Y los vamos a vaciar en un recipiente para licuadora. A mí me gusta usar estos porque son súper prácticos, pero lo que tengas. Si tienes la licuadora enorme, la licuadora enorme. Y puedes agregar un poco de agua para que se licúe más fácil, pero a mí me gusta concentrado, concentrado. Como yo debería estar, concentrada. Mientras se licúa, vamos a escarchar nuestros vasos con limón y chile en polvo. Voy a hacer dos para hacer uno sin alcohol y otro con alcohol. Ay, qué lista vengo hoy. Diez. Mi licuadora anda medio dramática últimamente, pero bueno. Agregamos hielo y vamos a decorar con nuestro pepino. Agregamos un limón. Para el alcohol vamos a agregar tequila. Un poco de licor de naranja o triple sec. Agregamos jarabe natural a los dos. Un poco de nuestro concentrado de pepino. Pepino. Y terminamos el de alcohol con agua mineral. Al de sin alcohol le vamos a poner mitad de agua mineral y mitad de agua tónica. Revolvemos bien. Y listo, tenemos la de pepino versión alcohólica y no. Nuestra última bebida fue la favorita de Bárbara de Regil, así es que le puse jean de regil. No, no es cierto. La verdad es que ni siquiera se lo tomó y no supe si fue porque no le mopí, no le gustó, ya era de noche. No sé, estoy afligida. Pero bueno, vamos a necesitar ginebra, jarabe natural, moras. Eran congeladas, pero se descongelaron. Pueden usar congeladas o no. Da igual. Un limón amarillo, sandía y agua tónica. En el caso de la bebida sin alcohol vamos a necesitar también agua de coco con maracuyá. Puede ser también agua de coco sola. En nuestro recipiente para licuadora vamos a agregar las moras. Y ya, vamos a licuar. Por cierto, mi licuadora ya no sirve. La vamos a colar porque personalmente no me gustan los grumitos de las moras. Después vamos a añadir un poco de sandía. Esto es para darle como textura. Es así, no me gusta colarlo. Sin semilla, obviamente. Vamos a licuar y mientras tanto vamos a descachar nuestros vasos con un poquito de jarabe natural y ralladura de limón amarillo deshidratada. Después si quieren hago un video de como garnish, como se llaman estas decoraciones. Y ya, si quieren. Agregamos hielo, un poco de limón. En el caso de la bebida alcohólica vamos a agregar ginebra. Un poquito de sabor. En los dos casos un poco de jarabe natural. Un poco de nuestra mezcla de moras y sandía. En el caso de la bebida sin alcohol vamos a agregar un poco de agua de coco con maracuyá. Y terminamos ambas con agua tónica. Mezclamos bien. Decoramos con una rodaja de limón. Y una pequeña flor comestible. Y listo, tenemos el gin de regil. En la inauguración de Moni en la cocina hubo problemas con el audio, pero no me importa. Bueno amigos, este es el primer capítulo de Moni en la cocina. Déjenme decirles que yo no sé mucho, pero me defiendo, me defiendo. Vamos a hacer unas tostadas de atún que quedan deli con los tragos que acabamos de hacer. Y vamos a delimitar muchas cosas. Por partes. Deje reposando atún en cubos. Con jugo de limón, salsa de soya, aceite de cacahuate y vinagre de arroz. A la atún le voy a agregar esta mezcla que es mango durazno y pepino picado. También le pueden poner un poco de cebolla como en rodajitas finas, pero a mí no me gusta la cebolla. Así es que no le pongo. Entonces le voy a agregar un poco y lo demás lo dejo y le echo como limoncito y chilito y así como para botaner. Mezclamos bien. Y ya, guardamos esto y vamos a hacer unas salsas. Yo la verdad es de trampa, ya tenía esta hecha, pero aquí les dejo un video rápido. En nuestro recipiente para licuadora vamos a agregar chile chipotle, yogurt griego, ajo en polvo, yo uso este, la verdad me gusta mucho. Y un poco de sal, la sal es al gusto, obvio. Y si lo quieres más picante, yo le agrego un chile de árbol o chile serrano. Licuamos todo y yo lo vacié en este recipiente. Y vamos a hacer otra salsa verde acevichada, pero con un toque de mayonesa. En este recipiente para licuadora vamos a agregar primero el cilantro. Nunca se ha habido la diferencia entre el cilantro y el perejil, pero sé que el perejil no me gusta tanto y el cilantro sí. Vamos a agregar los chiles, a mí me gusta serrano y de árbol, pero no tengo serrano, entonces va a ser puro de árbol. Y me gusta que pique, entonces obviamente no lo desveno ni nada, así se lo echo y yo quemarre, quemarre. Agregamos un poco de limón. Mayonesa, un poco de sal con cebolla y sal con ajo, yo le echo más sal con ajo porque no me gusta la cebolla, pero... A ver, para que sepa, para que sepa. Y un poco de pimienta. Voy a agregar más mayonesa, la verdad, te ves que le faltó. Y yo desde aquí lo estoy... Vamos a licuar. Pruébenlo para ver si le sobra, si le falta o sé qué. Uf. Está de ir, está de ir. No se terminó de licuar bien. Les digo que mi licuadora ya no sirve. Voy a echarle un poco de mayonesa, nada más por la consistencia. Pero de sabor me encantó. A ver si no lo acabo. Vamos a partir el aguacate finalmente. Uy, qué hermoso. Oigan, estoy teniendo un buen día, ¿eh? Esto nunca me pasa. Cero errores. Ok, el aguacate lo vamos a usar. O sea, yo ser experta aquí, pero he visto que le hacen así y queda lindo. Bueno, si alguien sabe cómo va a salir lo del aguacate lindo, me escribe y alguien me dice cómo. Pero bueno, vamos a emplatar. Necesitamos una tostada, obviamente, porque estamos haciendo tostadas. De base vamos a utilizar la salsa roja que preparamos. Agregamos nuestro menjurje de atún. Deli, deli. Esparcimos un poco de nuestra salsa acevichada. En presentación se lleva un cero, yo creo, pero bueno. Un poco de aconjolín negro para darle de color, es un color lindo. Y nuestro aguacatito. Bien, no sé qué hice. No se ve tan mal. Decoramos con una ramita de cilantro. Y listo, tenemos nuestra tostada de atún. Y con eso terminamos. Este fue el gin de rejil, nuestra tostada de atún y la de pepino. Déjame en los comentarios si quieres más videos de Moni en la cocina. Y si eres team de pepino o team de rejil. Si te gustó mi video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en redes sociales y te espero en el próximo video con más recetas.